Te involucraste desde muy pequeña en los procesos de comunicación, lo cual me parece muy afortunado. Ha sido muy privilegiada en ese sentido de tener esa oportunidad de vivir y hacer comunicación desde muy chica. Cuéntame, hablabas de que saliste de Guilatau a los 15 años. ¿Cómo ha sido tu formación en la comunicación y en el cine fuera de Guilatau? Bueno, pues yo estudié artes en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera, que es una estructura de educación pública. Una estructura que creo que durante muchos años ha luchado por sobrevivir. Y es una escuela en la que habían estudiado Ángel García y Estanislao García, que son como, pues, gente muy cercana a la familia y gente con la que mi papá colaboró muchísimos años. Y era como, de alguna manera, como un espacio de formación al que se veía como con interés desde, digamos, desde el pensar que uno se quería dedicar como a, pues, a la parte como creativa, ¿no? De la comunicación. Y entonces me tocó esa posibilidad de estar en esta escuela pública, ¿no? Y tuve como también el apoyo del Fondo Guadalupe Musalem como para poder sostener mis estudios de nivel bachillerato en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Más adelante, pues, me puse a trabajar, empecé a desarrollar proyectos como lo son el proyecto del teatro, la radio y la fotografía, como herramientas de comunicación de los derechos sexuales y productivos de las y los jóvenes de la Sierra Norte. Que era un proyecto que arranqué cuando tenía 18 años y que justamente buscaba utilizar los medios de comunicación, la foto, la radio y el teatro, como herramientas poderosas de hacer sensibilización en torno a los derechos sexuales y productivos o los derechos de las mujeres, ¿no? Y después de estar trabajando esto, que lo hicimos con la Fundación MacArthur, desde un fondo, desde la Sociedad Pro Derechos de la Mujer, Semillas, ¿no? Empecé a hacer video y esto es gracias a que, afortunadamente, Bruno Varela y Isabel Rojas me becaron para estudiar una especie de taller intensivo muy completo que ellos hicieron, que se llamaba Mirada Aviónica, en el espacio de la Universidad de la Tierra. Y ahí empezamos como a trabajar como el asunto del video y fueron muy, pues, muy alentadores, ¿no? Creo que, o sea, fue mucho a la fortuna como de encontrar gente que estuviera al lado de uno y que también lo estimular y te echara como las porras como para seguir haciendo esto, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera derivó que después quisiera estudiar cine. Yo creo que realmente no sabía como qué era lo que implicaba el mundo del cine, como a grandes rasgos, como que yo había crecido como con las cámaras, pero como el mundo del cine, como digamos en el sentido como más de lo que sucede en la Ciudad de México, porque ahí todo está centralizado, pues la verdad no tenía ni idea, ¿no? Pero terminé estudiando en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Imagen y Sonido, que es una escuela pública también, en donde entran 15 jóvenes, digamos, cada año, después de como de un examen complicado. Y en esa escuela estudié ya formalmente lo que se llamaría como el cine, ¿no? Y creo que en ese proceso pues me tocó como reaccionar de manera crítica, ¿no? Pues a la propia estructura de cómo se enseña el cine, cómo se enseña el audiovisual y como un poco como los, pues las violencias, ¿no? Que están implícitas también desde la educación y también desde la estructura de la producción audiovisual. Y a partir como de esas reflexiones, ¿no? Con un grupo de personas bastante amplio, ¿no? Este, fuimos organizando y diseñando y resolviendo y compartiendo otros procesos de formación que derivaron, pues uno en el proyecto del campamento audiovisual itinerante, ¿no? Que se convirtió en un proceso de formación en comunidades indígenas, en la Sierra Norte principalmente, pero que el año pasado ya había logrado como viajar hacia Valles Centrales, ¿no? Y que pues ponía un espacio para el aprendizaje de lo cinematográfico, pues en mi comunidad o cerca, ¿no? De, de, del lugar donde yo había nacido, pero sobre todo, pues facilitando la, la formación cinematográfica para quienes no les había sido como tan accesible, ¿no? La formación cinematográfica es, pues muy difícil de tener, sigue siendo como espacios de mucho privilegio y para mí era como muy importante compartir, pues lo que había aprendido como con otros jóvenes y que ellos pudieran entonces como tener los elementos para poder hacer ahora también sus películas, ¿no?